Nos hemos venido al Centro Histórico a realizar la venta de Fresco. Aquí tenemos ya a los muchachos pendientes de toda la gente. Mira la venta loca, aquí estamos haciendo nada más. Quiero informar, eso sí, todo lo recaudado de la venta de Fresco estará a la disposición también de ayudar acá a una buena causa. Vamos a tener lo recaudado para poderlo donar. Alguna buena causa que nos encontremos también por acá, por el Centro Histórico. El Fresco ha quedado delicioso. Camila tiene toda la destreza para servirlo. Lo vemos a Roberto también. Muy dinámico, una función, una función. Es la más importante que nos van a tomar. Es la función más importante. ¿Quién hizo el fresco de ensalada, Juan? Quiero preparar a las chicas. ¿Quién hizo el fresco de ensalada? Claro, claro, miren, eso nos ha tardado toda la mañana estar pelando. La guayaba, la manzana, el mango, el mamey, todo. Pero aquí tenemos a los primeros clientes. Primeras impresiones, voy con un cliente, voy con un cliente. Primeras impresiones, veniste por acá, Celedita, a ver. Este muchachón está disfrutando de su fresquito, Celedita. A ver, papá, comentame, ¿qué te ha parecido el fresco? ¿Estás viendo Minutos 2018 siguiendo el Mundial? Sí, claro, por supuesto. ¿Y el fresquito qué tal? Primero está bueno. ¿Está bueno? Sí, hombre. ¿Ya se puede casar la señorita? Casi, casi, solo le falta que yo se haya comprometido. Bueno, vamos con otras declaraciones. A ver, diseño su nombre. ¿Y ha estado viendo también el Mundial de Rusia 2018? No. ¿Por qué no lo ve? ¿Por eso tiene que aprovechar el tiempo y ver el Mundial? No, estoy aprovechando de ver el país, de conocerlo. ¿Te duele a usted? Bienvenida, miren qué bonito. ¿Qué le pareció el fresco de ensalada? ¿Le gusta? Qué lástima que Chile no fue el Mundial, si no fuese muy bonito platicar con usted también de eso. Yo mismo digo, del ser humano de ellos. Peludo, vamos, Juan. A ver, contame, Juan, ¿cuál es tu función ahora, acá en esta distribución de tareas que tenemos tan forzada? El problema es que nos coordinamos para ponerlo en la bolsilla. Pero mira, si Juan no está haciendo nada... Ah, aquí está el de la plata, el de la plata. Más discreto, pero siempre atento. Estamos coordinando la bolsilla. El tesorero oficial. Es fundamental. Aquí estamos con la gente. Juan está contando la bolsilla. Tenemos una función en este equipo. La señora de la garcía que está sirviendo, la que sujeta la bolsa. La señora de la garcía. La paillita, ¿eh? ¿Estás teniendo cuenta? Si no, ¿cómo van a tomar? Claro, correcto. Pero la de Juan no me termina de quedar clara, Roberto. Pero estoy verificando si también... Control de calidad. Control de calidad. Tengo el japonés. El japonés es otro. Muchachón, ¿a quién le gusta en el mundial? La tifana vez de mi partida, el que le gustaba, le quedó. ¿Cuál era? Se le quedó Messi. Sí. ¿Y ahora quién le va? Gracias a usted. Bueno, también se va. Le vamos con más declaraciones a ver quién le va del mundial. Gracias a usted. Así, todavía sigue vivo. ¿Cree que tiene posibilidades de campeonato? ¿Y lo ha estado siguiendo por Canal 4? ¿Cómo van los partidos? ¿Cómo van los partidos? Excelente. Bienvenido, amigo. Vamos más adelante. A ver. Roberto, ¿impresiones? No, no va a ser pavos. No va a ser pavos. ¿Impresiones de la cantidad de gente que se ha aproximado? No, la verdad que... Gracias a toda la gente que ha estado viñendo y que sigue viviendo, ¿eh? Haciendo cola, haciendo cola. Venga, sé que buen fresco de ensalada, higiénico, baratos, baratos, de calea nutritivo. ¿Cuántos centavos o peso de Roberto incluido? Pero no tiene que pagar Roberto, ¿cómo es así? No. Sí, tiene que comprar. ¿Qué tal, señora? ¿Todo bien? ¿Ya va a comprar su fresquito? ¿Lo va a comprar? ¿Una cora? ¿Una corita? ¿Todo va a ser donado para una buena causa, oye? ¿Todo, todo? ¿Ponéselo a votar? Si quieres, después se lo doy. Mira, si no tienen descolidante, lo pueden ir a cambiar. Vaya, mira. Claro que no tenemos. ¿Me lo voy a ir aquí a usted? Gracias. Gracias. Venta loca de fresco de ensalada, impresionante el impacto que ha tenido Minuto 2018 en Centro Histórico. No sé calcular todavía con exactitud. Vamos a hacer matemática de la cantidad de gente que se ha acercado en apenas Quesalayita. ¿Seis, siete minutos? Siete minutos, impresionante la cantidad de gente que se ha aproximado acá. Hagamos la cola, porque hay bastante gente, mi estimado. Mire, yo le tengo una pregunta. ¿A qué equipo le va en el mundo? ¿Lo ha estado viendo? La colita. ¿Pero a qué equipo le va? ¿Le ha gustado? Eso es lo importante. ¿También le va? Claro. Pero lo importante es comprar fresquito, ¿verdad? Gracias por comprar. Así se desarrolla entonces la venta masiva de fresco de ensalada. Un éxito total acá en Centro Histórico. Y Johnny desapareció con toda la plata ya. Gracias por su compra. Se nos perdió. Desapareció. Ahora viene, ahora viene. No, hombre responsable de palabras, Johnny. Hombre de palabras. Juan dice que para quién va la orden. ¿Quién es el medio campista? ¿Cómo se llama usted? El listo. El listo del cambio. Toda una vida aquí. ¿Cuántos señores? ¿Quién me acaba de ayudar a cambiar? Carguen los pases, Juan. ¿A dónde hemos ido a cambiar? A los baños. A los baños. A los baños. No, pero diga dónde exactamente. No diga a los baños. ¿Y dónde está? ¿Cómo le dicen ahí? Bueno, a una señora que vendía toallas. Entonces, ¿qué se acaba de cambiar? Ah, bueno. ¿En los baños lo cambiaron? Sí, en los baños. Pero muchas gracias, oye. Muchas gracias. Recordando que también todo va a ir donado. Acaba, se acaba, se acaba. Vamos a encontrar una buena causa también para este esfuerzo. Pero está delicioso. Eso sí, el fresco es delicioso. Bueno, a punto de concluir nosotros con la venta de fresco. Esto ha sido una venta loca. Hemos cumplido con el reto que se nos había dejado también desde producción. Nos vinimos al Centro Histórico y nos acabamos. Vamos a hacer un recuento. Pero han vendido muchísimo, pero muchísimo fresco. Así es que gracias a usted por estar pendiente de Minuto 2018. Más adelante, detalles de hacia dónde van dirigidos los fondos recaudados en esta muy bonita actividad. Continuamos con más de Minuto 2018. Se nos acabó el fresco. Nos vemos. De aquí cumplimos.